¿Qué es el festival internacional de cine? Bueno, las industrias cinematográficas de Vietnam y de Corea son bien distintas. De Vietnam vimos la primer película de largometraje producida por ella. Fue presentada justamente por una actriz vietnamita. Es una película de tipo elemental donde se veía lo primario de una industria en desarrollo. Pero en cambio Corea produce alrededor de 250 películas anuales con un color y una técnica muy elaborada, pero si bien con una temática y una argumentación muy elemental. Lo mismo podría decir de China, nacionalista, que también produce más de 300 películas anuales, con muchísimas muertes, con un color muy preciso, muy bien elaborado, muy bien trabajado, con grandes costos, pero también con una temática muy elemental. Señora Latresguedo, ¿qué le pareció a la India? Bueno, la India de alguna manera no nos defrauda. Esa presencia de lo irracional, de lo metafísico, del milagro, es una cosa que está latente en cada momento. Además hemos conocido muchos escritores, mucha gente nueva, muchos cineastas. Leopoldo estuvo mucho con Satya Israel, yo estuve con el escritor de las películas de él. Y indudablemente es un país que está por dar un salto muy importante y una humanidad que creo que todos tenemos que acercarnos y que la sentimos muy cerca a nuestro. Señora, primero de enero de 1970, ¿qué va a pasar este año con las letras en nuestro país? Bueno, yo desearía que las letras terminaran de la misma manera que terminaron este año, con tres novelas fundamentales para la literatura argentina, Sagrado, de Tomás Eloy, la de Bío y Cazares, La guerra del cerdo, y Boquitas pintadas de Puy. Esa es mi esperanza para diciembre del año que viene. ¿Tendremos un libro de Latresguido este año? Sí, este año lo tendremos. ¿Te reunís un pronóstico en cuanto a la industria cinematográfica argentina para el 70? Bueno, desde el punto de vista personal, es un año muy fundamental. Voy a estrenar El Santo de la Espada, que es un largo, afanoso y profundo proyecto, que ya está concretado, ya está en latas, ya está en 13 voluminosas latas, y pronto estas latas van a tener su sonido, y esperamos estrenar la película el 25 de marzo. Después, no sé, hay distintos proyectos, uno de ellos, el más fascinante intentador, es el que me acaban de ofrecer en España, que es filmar una obra de Goyín Clán, ya sea Romance de Lobos o Divinas Palabras, en coproducción entre Argentina y España. Muchísimas gracias por este reportaje, y que este 70 se cumplan todos los deseos de los dos. Lo más que les puedo decir es que para ustedes sea igual que el 69, que el 68, que el 67, quiere decir que va a ser muy bueno, ¿cierto? Gracias. Gracias a ustedes.